Tal y como prometí, estos videos no serán editados. Bienvenidos a Alofoque, el iluminado. Suscríbase, denle me gusta a este video y comente. Miren señores, hay una gran diferencia o una línea muy delgada, una línea muy delgada, entre ser una persona envidiosa y competitiva. Michael Jordan era una persona competitiva sumamente, LeBron James también. Y este servidor, Santiago Matías, el Michael Jordan y el LeBron de Jutsu, es muy competitivo pero no envidioso. Envidioso o envidiosa es esa persona que no quieres lo que tú tienes. Si no, esa persona no quiere que tú no tengas nada. No sé si me entienden. El envidioso o la envidiosa o una persona envidiosa es esa persona que no quiere lo tuyo, si no es que tú no lo tengas. Entonces, eso aplica para Capricornio TV, el Cieguito de Nagua, que lamentablemente cuando esto del soberano, él se dejó ver, dejó ver el odio, dejó ver el resentimiento, dejó ver muchas cosas negativas que él tiene en su persona, en torno a Santiago Matías y en torno a Lofoque. Y, señores, lamentablemente, eso lo ha llevado a él a perder identidad, lo ha llevado a perder audiencia, lo ha llevado a perder el norte. Un muchacho que tuvo una brecha de contenido muy interesante, señores. Pero él no quiso documentarse, él no quiso estudiar, él no quiso ser autodidacta, él no quiso trabajar el conocimiento. No te está hablando un tipo de que suma con un lado de nada, lo mío suma con un lado de no habla mierda, pero yo siempre ando escudriñando y siempre ando buscando qué aprender nuevo. Y ese muchacho carece de eso. Y yo se lo dijo una vez en un en vivo, él en su top, en su top, y fue uno de los tigres que me puso a sudar realmente a mí en un momento, con la cuestión de los views, con la cuestión de la viralización, todo eso. Yo le doy los méritos a quienes tienen mérito. Las personas que tenemos el corazón competitivo le den mérito al que tiene mérito. Pero hay personas que saben que el otro tiene el mérito y no le dan el mérito. Pero no estamos para eso, de que para que tú me la dé o que tú me la quite. Regresamos. Con esto el soberano, él se puso a su mediatur haciéndose el papel de víctima. Y el que hace el papel de víctima, entonces es una persona totalmente débil. Nunca te veas débil ante el otro, ante tu competidor o la persona que tú entiendes que es tu competencia. No te veas débil nunca. Te ve chiquito. Cuando tú te pones de que no, que me tumba cuenta, no, que me reporta, no, que él me mete el pie. Entonces tú estás diciendo que yo tengo control sobre tu vida, de que yo soy más inteligente que tú, de que yo soy más poderoso que tú. Nunca ante el oponente, nunca ante las personas te vea débil. Yo soy un tipo que tenga una carga mental muy grande, una responsabilidad laboral muy grande, familiar muy grande. Y tú no me veas a mí con esa lloradera, tú no me veas a mí con esa quejadera. Yo aguanto como un hombrecito los latigazos que me dan por la espalda. Si estuviéramos en los tiempos de Roma, tiempos romanos por allá, yo lo aguanto como un hombrecito. Y ese muchacho, por querer caernos atrás de nosotros, se ve funny. Ha perdido, ¿Qué te digo? Esa identidad que le marcaba. Y él estaba por muy buen camino. Ahora ha puesto ahí una cabina, creo que parece un ojecín, con una luz celede donde los chinos, de ahí de Villa Consuelo, que me encanta Villa Consuelo, no tengo nada en contra de Villa Consuelo. Y, ¿qué te digo? Está bien que lo entiendes, pero si tú vas a hacer algo, hazlo bien, hermano. Hazlo bien. Mucha gente me ha preguntado por el proyecto de Lofoca Miami. No he iniciado porque no he sentido 100% el equipo que andamos buscando allá. He hablado de algún aspecto técnico. Señores, dije que esto no sirve de editar. Esto se va a quedar así. Algunos aspectos... Voy a hablar como hablo de vaina. Voy a dejar la finura en este canal. A aspecto técnico, vaina. Hay cosas que todavía no las tengo claras y todavía no he iniciado ese proyecto. Y por eso no he arrancado, porque quiero hacer las cosas bien. Entonces, si tú haces algo, hazlo bien, hermano. Y, coño, loco, no me caiga atrás. Es como yo caerle atrás a Ibai, que es una máquina. Es como yo caerle atrás, ¿qué te digo? A NBC, a Fox, a Univision, a Telemundo. Yo no puedo caerle atrás a esas plataformas, que son enormes. Yo no le puedo caer atrás a Telemicro. Imposible. Yo tengo que tratar de conocer a Gómez Díaz. Yo tengo que tratar de que él se sienta cómodo conmigo, de que él me dé consejo, porque él es la cabra de la comunicación. En República Dominicana, dos canales. Tiene más de 100 emisoras. Tú estás loco. Es una cabra. O sea, un OG. Entonces, cuando tú le caes atrás a otra persona y tú creas un proyecto pensando específicamente para otra persona, tú te jodas, hermano. En el sentido, porque ya tú vas a carecer de identidad y tú te vas a meter una autopresión de tú poder sobrellevar algo que tú sabes que has creado para tratar de competir con algo que ya está hecho, de que ya lleva a la delantera. Por eso cuando me preguntan gente así, un muchacho que van al edificio rojo, que uno recibe, que se tiran fotos y eso, dame un consejo y eso. Digo yo, trata de ser diferente. De ser diferente. Tú puedes a un tema darle una óptica pro diferente, pero todo el mundo se está montando a la misma hora, a la misma hora, a la misma hora. Y ese muchacho, ese um, se oye bien maricón, se oye bien maricón, pero nada. Vi que subió algo de disque de Tontón, luego de que hicimos el poca de Tontón ayer, hablando pues, que Tontón, que toque lo otro, que fui yo que lo hice, que yo viralice a Tontón, enseñándonos millones de views en sus momentos de gloria. Y está bien, brother, que tú trabajaste con Tontón y Tontón, todo el mundo quiere el bien como un pael, el panapo, nosotros no somos enemigos de ninguno, del otro, tenemos diferencia de ideología, tenemos diferencia de pensamiento en torno a ciertos manejos, no es nada personal, lo único que lo ha llevado a personal fuiste tú, junto a Cacueblo, en ese momento cuando el soberano, que sacaste un trozo de vaina, taggeaste gente, yo dije diciendo mala palabra, dije, eso es lo que lo van a premiar, que te dice el otro, tú te dejaste ver ahí, tú que privas de Iken Tigre, tú que privas de Iken Tigre, de Iken el Maganter, tú fuiste el tipo más parigüayo del mundo, de corazón, y yo creo que tú estás a tiempo de seguir, de seguir, tratando de pulir ese diamante que tú tienes, que es tu identidad, que es tu plataforma, que es tu audiencia, hermano, lo más difícil es crear una audiencia, es crear una identidad, y tú la tienes, lo único que tú has abandonado eso, para caerle atrás a un tipo que tiene 16 años, 17 años, creando su audiencia y su identidad, yo no soy mejor que tú, yo no soy mejor que tú, imposible, tú eres capricornio, yo soy Santiago Matías Lofoque, no soy mejor que tú, yo solamente trabajo en un formato, tú trabajas en otro formato, que el tuyo no está funcionando 100%, es culpa tuya, te has desenfocado 100%, en esa parte, estoy hablando de la parte, sí, pájaro, estoy hablando de la parte, profesional, no de lo personal, porque yo no te conozco a ti personalmente, no he compartido contigo, así de título personal, hermano, y es una muestra más de que, las clases se suicidan, pila de nosotros pudiésemos estar unidos, haciendo grandes cosas, pero nuestro ego, que yo soy mejor que tú, que yo tengo la pampa prendida, que yo soy más grande que tú, nos ha llevado a nosotros, a dar el mal ejemplo de estar divididos, no estoy pidiendo una unión contigo, no estoy pidiendo una reunión contigo, no estoy pidiendo que una muñeca la bauticemos, y seamos compadres, nada de eso, simplemente te estoy diciendo, que estás en el camino incorrecto, mi punto de vista, el mío, a lo mejor tú ves la cosa, desde otro punto de vista, y tú tienes un plan, y ese plan te puede resultar a futuro, real, no tengo toda la verdad de mi lado, ni la cosa que yo diga, es palabra de Dios tampoco, imposible, pero, coño, mano, Poppy Calle, tu hermano, está más bacano que tú, Poppy Calle tiene el click viral del siglo, que es el de Germán, diablo, que difícil me la pusiste, difícil, ese es fácil, fácil, es el click del año, y Poppy Calle, loco, no ha perdido la identidad, y Poppy Calle ha dado un trozo de palo, el hermano de Capri, Poppy Calle, ha dado un trozo de palo el chamaquito, ha hecho entrevistas bacanas, el chamaquito se ha fajado, lo que no ha tenido como la suerte, o no ha tenido el momento de estelaridad, de Poppy Calle, pero está bacano Poppy Calle, increíblemente, Poppy Calle ha mantenido su carril, ha mantenido su esencia, porque Poppy Calle ha dado un par de palos, un par de palos heavy, Poppy, y no ha dado un par de audios virales, un par de videos virales, y en él no hay mala fe, en él no hay una queja, de que mi hermano no me ayuda, mi hermano no me apoya, yo nunca escuchaba a Poppy Calle, como hablando hasta mal de ti, increíblemente, que hay muchos hermanos que cuando trabajan lo mismo, un ejemplo, y otro tiene más éxito que el otro, dice, no, usted nunca me ha ayudado, yo me ha metido mano, cantante, ha pasado vainas empresarios, y vainas de tiendas, de ferretería, vainas así, ha pasado, yo nunca he visto a Poppy Calle en ese tono, entonces, yo quiero que la gente sepa, y la gente identifique, cuando una persona es envidiosa, y cuando una persona es competidora, su hermano que está aquí es competidor, no es envidioso, porque yo he tenido mucho envidioso al lado mío, trabajando conmigo, yo sé que me tienen envidia, y yo con todo el amor del mundo sigo trabajando, porque lo mío son los resultados al final, los resultados, eso es lo que define todo al final, en el resumen de la vida de una persona profesional, no en lo personal, son los resultados, porque en lo personal es la familia, en lo personal es tu tranquilidad, en lo personal es tus momentos de felicidad, que son cosas que son muy propias, y muy íntimas de cada quien, igual que la relación con Dios, que tuve mucha gente pregonando, Dios, 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 y le niegan un plato de comida a una gente, Dios, 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 y le niegan una medicina a una gente, y le niegan una oración, le niegan un momento, le niegan un consejo, y son lo más, Dios, 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 más hay personas que tienen algo bien íntimo con Dios, que le oran mucho a Dios, se arrodillan ante Dios todo el tiempo, en su momento, le sacan ese minutico, ese segundo a Dios, para agradecerle en lo bueno y en lo malo, y son personas que ayudan, hasta sin publicarlo en ningún lado, así que competidor y envidioso son dos cosas muy diferentes, competidor es esa persona que está arriba de lo suyo, mirando todo, para mejorar y ajustar, si hay algo que le está funcionando al otro, lo asume y lo hace, solo hace las grandes empresas, Snapchat era que jodía con los filtros, señores, y que hizo, se lo quería comprar a Meta, Instagram quería comprar Snapchat, el tipo con ego, no, no te voy a vender, que hizo, puso los filtros, se fue a pique Snapchat, bye bye Snapchat, cuídate, eso hacen las grandes empresas, ven lo mejor de la otra empresa, y lo aplican, eso hace a los foques, a los foques no envidia, a los foques le simplemente aplica lo mejor, que el otro implanta en lo suyo, para actualizarse, caso mundo rd.com se fue a pique, caso soy de barrio.com, y le menciono mil proyectos que fueron buenos, que se fueron a pique, que de paso quiero darle felicitaciones a Julio en la calle, que fue galardonado allá en Estados Unidos, por sus aportes a la comunidad, él ha enderezado su vida para bien allá en Estados Unidos, creo que vive en New Jersey, felicidad hermano, te quiero mucho, aprendí mucho de ti, no nos llevamos bien, él me culpó en un momento de todos sus fracasos que él tuvo, que fueron cosas personales de él, y él lo sabe al final, tengo tiempo que no hablo con él, espero darte un abrazo, te invito al concierto de 2 de octubre allá en el Prudential, y me sentí muy contento cuando vi la noticia en Dario Libre, felicidades, pero el Julio en la calle, que ha sido ícono de las entrevistas en la calle, de las entrevistas bien orgánicas, hizo un gran trabajo en República Dominicana, pero hoy se ha convertido en un hombre de bien, tú eras aquí un hombre bien allá aquí en RD, pero ahora un hombre ejemplo a seguir, de la comunidad, de los latinos allá, y si te toman en cuenta para darte un reconocimiento, es que vas por buen camino, así que felicidades Julio en la calle, propulsor y pilar de las entrevistas underground y super callejeras, a los foques, el iluminado, diferencia entre el envidioso y el competidor, el envidioso no quiere que tú te, y qué bacano, el envidioso no quiere que tú te redis, el envidioso quiere que a ti te lleve el diablo, el competidor no, el competidor te lleva a ti al límite, a tú hacer las cosas mejor, así que lo quiero mucho, un abrazo, un ejemplo de esto, de la vaina de la competición, presidente, cervecería, no era tan vaina con las redes, y ni le hacía coro, un saco de rana de aquí, de ratones, y cuando salió de la República, le hizo coro un saco de ratones, que bien que nosotros estábamos con el underground, dijeron el underground no se puede dejar afuera, y ellos asumieron el underground también, eso es competición, por eso respeto a cervecería en parte también, un abrazo, denle a me gusta, y vean la entrevista de La Verne, ahora, y dejen un comentario allá, lo quiero mucho, a lo fue que le he iluminado, el fantasma ahora, porque no estoy ahí en la silla.